hola qué tal bienvenido de nuevo aquí a bitcoin hoy soy esteban pérez este es el primer vídeo de análisis con la acción del precio y también con fundamentales de hoy 10 de mayo siguieron ayer las caídas los soportes dejaron pasar los precios en general incluido el oro ya te dije que el valor refugio te lo comenté ayer ni siquiera ese está sirviendo para que las carteras busquen refugio a su dinero todas en liquidez hasta cuánto vamos a ver pasito a pasito todo este escenario porque a algunos se les olvida por lo que leo en sus comentarios que el gráfico semanal el gráfico diario el gráfico de cuatro horas llevamos diciendo días yo diría que más de más que días semanas que están con ondas correctivas y aunque lleguemos a zonas de soportes hay que seguir viendo que no están funcionando porque no hay interés comprador ahora mismo y vamos a ir viendo por qué primero vamos a pasar a este gráfico diario de bitcoin donde hace muchos días que te tengo señalado los 25.753 es decir el primer precio objetivo que se calcula con niveles fibonacci con el 1.618 este nivel sigue siendo el objetivo de toda esta caída por en medio se va a encontrar dos niveles uno de largo plazo que son los 28.805 y otro que son los 27.730 estos dos de aquí ayer llegaba a este referente 31.050 aquí ha frenado y ahora te voy a enseñar por qué pero simplemente lo que están es viendo una reacción de las de los cierres de posiciones en cortos o de todas las liquidaciones que han cogido en la zona de los 31.000 porque al fin y al cabo este nivel es equivalente a los 31.000 dólares ahora vamos a pasar al gráfico de cuatro horas porque aquí te lo tengo señalado también lo he colocado para que lo puedas ver los 31.050 dólares en el momento en que la vela de cuatro horas llegó y cerró por debajo aparecieron estas órdenes para cerrar estas posiciones lo normal en el momento en que tocó los 32.352 lo ha hecho durante la preapertura en los mercados de europa bueno pues están otra vez volviendo el escenario más probable es que siga cayendo aquí en cuatro horas tenemos el primer soporte semanal en los 28.852 donde seguimos esperándolo y los 27.730 este es el segundo soporte y objetivo para todas estas caídas de aquellos que han empezado la semana con el mapa de operaciones y han aprovechado el momento bajista y están bueno pues aún ganancias o han ido ya cogiendo aquí resultados parciales sabes que además me gusta que también veamos los futuros en el mercado la bolsa de chicago los futuros de bitcoin que lo que hizo fue llegar a los 31.295 aquí va por el segundo precio objetivo fíjate que finalmente el viernes cerró en los 35.770 el primer precio objetivo de toda esta caída al que en el spot todavía no hemos llegado en gráfico diario me refiero aquí fue justo donde cerró abrió con un gap saltó los 32.984 que es su mediano plazo y ahora mismo está aferrado a los 31.295 porque también tocó el nivel de largo plazo los 29.880 estos son los niveles equivalentes a los que podemos tener por aquí en bitcoin en el spot la pregunta es que vamos a hacer suelo ahí ya hemos llegado a un suelo entonces empieza a aparecer a marzo de 2020 marzo y abril cuando cayeron todos los mercados con el coronavirus todavía no te voy a ir explicando por qué y además también nos vamos a ayudar en este caso del s&p 500 mira primero el próximo día 20 el viernes día 20 vencen las opciones sobre bitcoin el máximo precio de dolor te lo voy a enseñar aquí en este gráfico lo tenemos ahora mismo en los 35.000 dólares por lo tanto todos los que estén de forma alcista por encima de los 35.000 están intentando obtener unos beneficios por encima de este precio pero lo tenemos bastante bajito en la zona de los 35.000 dólares y este puede ser un primer indicativo de que aunque veamos rebotes ahora mismo en la zona de los 28 de los 30 de estos niveles será un rebote probablemente de corto plazo porque hasta que no lleguemos al próximo día 20 donde se puedan ejecutar esas opciones podemos mantenernos de esta manera además ahora sí que nos vamos a apoyar en el s&p 500 primero vamos a ver el gráfico diario porque ayer cerró a medio camino para llegar al último objetivo de toda esta caída el tercero los 3858 y debajo le esperan los 3817 sin embargo se ha dado la vuelta hoy de momento en prea apertura de los mercados de eeuu está intentando recuperar la zona de los 4055 sería muy bueno para los mercados si el s&p 500 no se va de esta zona pero simplemente vamos a tener a modo de resistencia ahora mismo este nivel veremos lo que pasa cuando abran las bolsas wall street en el día de hoy porque también el próximo día 20 van a vencer las opciones sobre el s&p 500 y eso hará que la cotización se encuentre delimitada o incluso yendo a buscar lo que puede empezar a ser un soporte a partir del cual se empiecen a generar rebotes por un lado tenemos los 3817 y la otra zona los 4055 y en el nasdaq lo que llegamos ayer fue a los 12187 el primer precio objetivo de toda esta caída el 1618 en el momento en que cerró la vela vemos que su apertura bueno ha estado rebotando aquí pero son rebotes de momento bastante poco significativos con lo cual la probabilidad de que se venga hacia la zona de los 11500 aquí tenemos mediano plazo y el 11341 recapitulemos entonces y vayamos sacando conclusiones primero ha terminado la caída y empezamos a hacer suelo pues todavía no tenía que haber funcionado la zona de los 32.000 e incluso tenía que haber funcionado la zona de los 36.000 pero el pesimismo una cosa es el análisis técnico donde vamos viendo cómo se está comportando el precio y después está la parte de los fundamentales y una parte humana de sentimiento humano que eso no se puede medir de ninguna manera y no se sabe cuándo va a aparecer pero además en las caídas arrastran y van cerrando posiciones claudicaciones de todas aquellas operaciones que terminan ya sin poderse mantener y la sierra el exchange el broker o quien sea entonces todavía no estamos en esa zona de suelo a pesar de que queramos estamos próximo y tardaremos algún tiempo porque tiene que volver a empezar una fase de acumulación porque se había iniciado vamos a verlo en este gráfico como te decía a partir de finales de enero del 23 24 de enero se empezó a construir una fase de acumulación la vemos en el gráfico diario tras haber llegado al mínimo de los 32.917 tal es así que ustedes me vais dejando vosotros me vais dejando en los comentarios que aprovechasteis y cerrasteis las operaciones en 46 mil dólares hasta en el vídeo de anoche he estado leyendo esos comentarios algunos se adelantaron y compraron en la zona de los 38 mil 36 mil dólares bueno esto ha estado funcionando perfectamente pero ha llegado este momento fundamental que lo que hace es que tengamos ahora un nuevo mínimo y hayamos llegado hacia la zona donde se inicia la presión alcista que de momento no aparece y aquí tenemos este dato fundamental 28 mil 924 dólares este que es el precio de apertura del año 2021 como te enseñé ayer bueno pues hasta ha mantenido siempre a la cotización cada vez que llegamos a él la hace rebotar lo vemos en todo este gráfico del año 2021 así que vamos a considerar que mientras no toquemos la zona de los 28 mil 924 este nivel que junto con este otro gráfico tenemos calculado que los 25 mil 753 y 27 mil 730 y por último 28 mil 805 todo este bloque es el objetivo de esta caída no empieza con a construirse un suelo pero además en el momento en que se construya tendremos que volver a ver una fase de acumulación parecida a lo que tenemos aquí una fase con muchísimo volumen que suban el precio distribuyan muy poco vuelvan a acumular simplemente distribuyan para que el precio se abarate para volver a salir en impulso esto es lo que tiene que empezar a construir en las próximas semanas y toda esa acumulación en este otro mapa con el que también vamos trabajando esperamos que al menos se pueda realizar operaciones en el corto medio plazo haciendo sweet trading entre la zona de mínimos y los 46 mil y 48 mil dólares este era el nivel que tenía que haber comenzado a funcionar como rebote sin nivel de soporte que de momento esta semana estamos en el gráfico semanal de momento lo han perforado no sabemos cómo acaba la semana si termina incluso cerrando próximo a la apertura o en positivo pero a partir de este momento en esa construcción que te comentaba antes de la fase de acumulación será la que podamos aprovechar para hacer swing trading yendo a buscar los máximos sobre todo el precio de apertura anual que ya sabes cómo funciona de bien en las operaciones y en los análisis bueno ahora creo que te puede quedar un poco más claro no tenemos todavía zona de soporte no hay un suelo ya lo habrá identificaremos dónde es a partir de ahí identificaremos que se empieza a acumular y que podemos ir entonces hacia la zona de los 46 mil y 48 mil dólares eso terminará ocurriendo habrá que ver el momento en que lo haga que nos podemos quedar así hasta el próximo 20 de mayo puede ser una realidad pero tal y como están los mercados en este momento tampoco podemos decir que va a ser 100% así porque de repente aparece ese interés comprador para aprovechar que está todo ahora muy barato y mira que te quiero enseñar el mapa de calor de la bolsa de criptomonedas porque aunque hoy predomina el verde en realidad el problema está en que la inmensa mayoría por ejemplo luna una de las que estaba en mejor momento ya había superado el precio de apertura anual los 85 51 había llegado al 1 23 6 le faltaba muy poco para ir al precio objetivo de este año los 144 bueno finalmente lo que ha ocurrido en estos últimos días no sólo en luna ha ocurrido en las demás ha traspasado el mínimo que teníamos como onda anterior como la onda 1 y la onda 2 ya tenemos nuevos mínimos por lo tanto esto lo voy a señalar que había ya como ondas de construcción de lo que pudiese ser una pauta de impulso finalmente ni siquiera se ha quedado como una pauta plana totalmente correctiva efectivamente así que habrá que volver a iniciar a partir de las próximas semanas en un escenario con nuevos niveles porque estos ya se invalidan pero no sólo en luna lo vamos teniendo en todos xrp solana todas están por debajo del mínimo anterior cardano avax etcétera así que habrá que volver a empezar a contar y es que los mercados que tengan que soportar una guerra que la fed haya endurecido los con los tipos de interés la situación económica que eso amplifique aún más el momento de recesión que tienen en eeuu todo eso conlleva a que el optimismo de los inversores de las instituciones de los profesionales de todos en general bueno este no sé si bajo mínimos o por debajo de mínimos pero esto ya lo hemos vivido otras veces bueno uno que lleva ya años en los mercados seguro que muchos de vosotros que me veis también ya hemos vivido antes estas situaciones pasaban 2020 y me preguntaban o les preguntaban a los analistas estamos haciendo suelo donde habrá un suelo y nadie sabía dar ese dato con exactitud porque es bastante complicado hacerlo pero estaremos atentos que vaya ocurriendo no perdamos el ánimo porque estamos cerca esa zona de 27 28 25 mil dólares tiene que funcionar con gran probabilidad si lo hace lo vamos a detectar así que si te parece nos quedamos para el segundo vídeo de hoy porque con la apertura la apertura de la de wall street de las bolsas podemos tener más datos que nos puedan ayudar a ver si tenemos al menos en el corto plazo algo que negociar y que puedas recuperar si te parece bien nos encontramos luego aquí que será más y mejor un saludo y